Buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, hoy estamos aquí con Alfonso, que se ha incorporado a la central, aparte es propietario de la franquicia de Carabanchel junto a una socia que se llama Vanessa y nos está ayudando muchísimo a encontrar locales perfectos para la Comunidad de Madrid. Exacto. Entonces, Alfonso, explícanos un poco tu trayectoria. Bueno, yo llevo toda la vida trabajando en el sector de la consultoría. Empecé en la parte de consultoría tecnológica y luego viré hacia el mundo de recursos humanos y especialmente formación y desarrollo. Entonces, bueno, a lo largo de mi trayectoria sí que tuve relación con la formación en idiomas y con la formación en general, con el tema de las bonificaciones, funda y todo esto. Genial. Alfonso tiene unas skills perfectas para ayudarnos a buscar unos datos perfectos para abrir una franquicia en Madrid. Cuéntanos un poco, ¿qué sería para ti lo más importante para un local de Miss & Mr. Language? O sea, lo primero y lo más importante, la clave del local es la ubicación. O sea, porque ya lo hablamos antes, tú puedes cambiar un local lo que quieras, puedes cambiar el color, el pladur, la disposición de las aulas, la estructura del local, pero no puedes cambiar la ubicación. La ubicación es clave, es fundamental. O sea, la ubicación es la diferencia entre el éxito y el fracaso de una academia. Totalmente de acuerdo. Al final, como bien dices, la ubicación la tendremos durante 10 años mínimo para explotar y para que nos conozcan todas las familias de la zona. Exacto. ¿Qué datos miramos, hemos comentado estos días para validar una zona, que en este caso es Leganés, y hemos descartado otras, que también son buenas? Bueno, lo primero que miramos en una zona son datos demográficos y socioeconómicos. ¿Qué buscamos? Una zona con mucha población, con una proporción grande de niños dentro de esa población, eso lo vemos también por el número de colegios que hay en la zona, colegios, institutos, guarderías, etc. Y desde el punto de vista socioeconómico buscamos una renta media que no esté mal, pero que tampoco sea la moraleja, porque no buscamos zonas de gente rica, sino zonas de gente, renta media normal, ¿no? En torno a entre 20 y 25 mil euros de renta media. O sea, es una zona que está bien. Luego, también es importante el número de colegios que haya y la distribución de los colegios por la zona, que nos va a decir muy bien de esa zona donde hay que situar la academia. Y miramos también bastante cómo es la competencia. Si hay competencia o no hay, cuando no hay, nos mosqueamos. Exacto, así es. O sea, nos gusta que haya competencia. Si hay competencia es que hay mercado. Si no hay competencia es que no hay mercado. Exacto. Y miramos especialmente la competencia que más extendida está, que son Kids and Us e English Connection. Miramos que haya, dónde están, cómo están situados. Tenemos más o menos claro cuáles son los patrones que siguen ellos, que no son los mismos que los nuestros. Y bueno, y con eso, pues entre la distribución de la competencia, la distribución de los colegios y cómo son un poco las zonas desde el punto de vista urbano, que haya edificios, bastante densidad de población y colegios cerca, es donde es cuando nosotros empezamos a ver cuál es la ubicación ideal dentro de Leganes en este caso. Voy a hacer una aportación que me ha gustado mucho, que al final nosotros buscamos una zona que no sea, como bien has dicho, una clase, una zona rica. Esto es muy importante porque nos ponemos en zonas donde podemos ayudar a las familias a que sus hijos aprendan inglés con nuestro modelo de negocio. Y les damos la oportunidad poniéndonos cerca de ellos para que estos niños o niñas vengan a aprender inglés con un método innovador y que además resulta que es totalmente verificable. ¿Qué es un local perfecto? Una vez tenemos la zona ubicada, ¿cuál sería nuestro local idílico para que tenga éxito y pueda llegar a facturar 20.000 euros de salida? Bueno, nosotros buscamos, al mes, claro, al mes, buscamos un local que sea a pie de calle, que tenga como mínimo, mínimo 6 metros de fachada, más o menos. Si tiene más, mejor, porque tiene que ser un local, además, muy acristalado, no es simplemente, no puede ser fachada opaca, tiene que ser acristalada, que se vean las aulas dentro. Que esté todo en una planta a ser posible y que tenga como mínimo unos 120 metros cuadrados de local. Luego, a partir de ahí ya, de la oferta de locales que encuentras, pues empiezas a discriminar un poco por la inversión que requiere el local para poderlo poner en funcionamiento. Hay locales que están muy en bruto y que requieren demasiada inversión y otros que están casi para entrar a vivir, ¿no? Que necesitan muy poquita cosa y que, bueno, simplemente dándoles un barniz de marca, pues quedarían, quedarían perfectos. Al final esto ha unido a que buscamos siempre que en 6 meses máximo puedas encontrar el break-even, la sensación de no poner dinero. Exacto. Para luego ya pensar en recuperar la inversión. Exacto. Bueno, incluso yo te diría, a lo mejor aquí peco un poco de... Pero vamos, yo creo que es así. Si el local lo eliges bien, lo eliges a tiempo, esto es muy importante. Muy importante. Porque tú tienes que tener la academia funcionando a pleno rendimiento el día 1 de septiembre, que es cuando empiezan los coles y la gente empieza con inglés. Entonces, si lo eliges bien, lo eliges a tiempo y haces una buena labor comercial en paralelo a la obra del local para poder empezar ya con alumnos, te digo que por el esquema que nosotros tenemos de ingresos, de lo que cobramos, cómo lo cobramos y tal, podemos entrar en break-even incluso en el primer mes con el número suficiente de alumnos. O sea, se puede hacer y nosotros lo hemos hecho. Y hay varias academias nuestras, por ejemplo, también que lo han hecho y de otros franquiciados y propietarios. Muy bien, pues ahora tenemos, como bien has dicho, hemos hablado de lo que es la zona, de lo que es el local y en un próximo vídeo, que ya lo viviremos contigo también, hablaremos de los presupuestos, cómo seleccionamos al equipo de obras y qué tardamos en entregar una obra y con qué calidades lo hacemos. Perfecto. Venga, pues, Alfonso, gracias. Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien. Vamos.